Más sobre la segunda vuelta electoral en la ciudad de Buenos Aires, el próximo 31 de julio, día domingo. Allí se definirá quién será el futuro jefe del gobierno de la ciudad. Hablando, Emilio Ruchaski, buenas tardes, de los votos que logró Pino Solanas, tercer candidato, que llegó a un 12,8%. ¿Dónde se cree que va a ser el destino de estos votos? ¿A Macri? ¿A Filmus? ¿En qué porcentaje? ¿Cuáles son las primeras estimaciones? Bueno, va a haber votos evidentemente para los dos, va a haber votos para Macri, aunque a veces pueda sonarles extraño para una fuerza que se planteó de centro izquierda. En este momento hay una gran discusión entre los dirigentes de esta fuerza porque no todos opinan lo que opina Pino Solanas. Recordemos que en mayo, a fines de mayo, cuando todavía faltaba más de un mes para las elecciones, Jorge Celser, el vice de Pino, dijo que él estaba abierto a dialogar con el kirchnerismo en el caso de que el kirchnerismo entre una segunda vuelta. Y además decía, no tenemos por qué ocultar las coincidencias que ya tenemos en la legislatura. Incluso el presidente del bloque de Proyecto Azul en la legislatura, que es Fabio Basteiro, con una lógica casi impecable, dijo, si nosotros entramos ellos nos tienen que apoyar, si ellos entran nosotros nos tenemos que apoyar porque somos fuerzas del campo popular. Más allá de las críticas que ya existen. Evidentemente el votante es el que tiene la decisión, esto lo remarcó muy bien hoy Lozano a nosotros. Nos dijo, bueno, que ellos todavía están evaluando, va a haber un plenario el lunes, en el caso de Buenos Aires para Todos, que es la fuerza que dirige Claudio Lozano, para empezar a delinear una estrategia de apoyo a Filmus o no. Lo que ya es claro y evidente, y lo ha dicho Lozano públicamente en varios lugares, es que ellos bajo ningún concepto van a apoyar a Macri. Eso ya quedó como muy claro, más allá de que hoy en algunas declaraciones Macri dijo que él estaría dispuesto a hablar con Pino Solanas, rompiendo las reglas propias del PRO, que era no hablar directamente con alguien, porque ellos se sienten muy seguros y no quieren darle un puesto o negociar con alguna otra fuerza para sacar una mayor ventaja en el balotaje. Así que el escenario es bastante complicado, pero en este momento se ha roto, ya venía rompiéndose el frente que encabeza Pino Solanas, pero en este momento la gente que fue con él en las elecciones, por un lado, incluso hasta el vice, no Celser, pero más allá de eso, Lozano, bueno, la CTA, otras agrupaciones están diciendo que no van a votar a Macri bajo ningún concepto. También hay que tener en cuenta otro porcentaje, aquellos porteños, Emilio, que no concurrieron a las urnas el domingo pasado, que es casi un 22, 23%, más o menos. Sí, creo que es un 25%. Un 25%, bueno, es un porcentaje alto, digamos. Es un porcentaje alto, tenemos que... Alto, digo, pensando en una segunda vuelta electoral para cualquiera de los dos candidatos. No hay obligación de las personas que tienen más de 70 años, no tienen obligación de votar, ahí va a haber que hacer un trabajo militante muy fuerte en el caso de Filmus para que esa gente se acerque a votar. También hubo voto en blanco, pero no fue una cantidad como importante. Es importante, sí, que los dirigentes políticos den una expresión. Digo, el alfonsinismo lo ha hecho, van a apoyar a Macri, la coalición cívica no lo ha hecho, pero han dicho que no van a apoyar a Filmus, eso al menos ha dicho Carrió. Así que también tiene fuerza que es lo que digan los dirigentes. Todavía hay dudas de si se va a bajar Filmus o no. Más allá de lo que hemos visto recién en el video, al menos en Proyecto Sur, no quieren dar una opinión hasta ver que pasó una semana, como por eso esto de que sea el lunes, la reunión del plenario en el caso de Buenos Aires para todos. Quieren ver qué pasa, si Filmus se baja o no, Filmus está convencido de que va a ir. Lo ratificó en más de la oportunidad. Exactamente, no entendemos por qué no le creen, pero bueno, de partir del lunes de la semana que viene ya vamos a tener algunas primeras definiciones, pero insisto con esto, en el espacio de Pino Solanas han dicho esto, que en ningún momento van a estar con Macri. Gracias Emilio. Por favor. Gracias. 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 Gracias.